De San Pedro de Marbella, ellos están con el tercer singer que están triunfando Pensando en ti, Canal Fiesta se escucha cada día, cada hora El sonido, el quecillo de Juan de Lola Gracias también por la voz de Juanjo Alcántara Y la percusión de Juju Aquí están ellos, preparados para dar lo máximo Juan de Lola Bravo, bravísimo Palmas, gracias público Palmas, gracias Pensando en ti, Canal Fiesta se escucha cada día Pensando en ti 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 Pensando en ti, como yo por la noche Y me levanto por la mañana y voy a empezar Pensando en ti, como yo sigo hirviendo Porque si me pierdo yo ya no sé para dónde tirar Pensando en ti, pensando en ti Que no te va, pensando en ti 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 Pensando en ti